No te has ido Que ya nunca volverás Que ya nunca volverás Sin embargo estás conmigo Solo quieres lastimar Solo quieres arrancar Tu cariño que fue mío No me digas que te vas Porque nunca volverás A burlarte de lo mío Nunca jamás Has de olvidar Lo que hice yo contigo Nunca jamás Has de olvidar Que fui tu único cariño No me digas que te vas No me digas que te vas Porque no creo Que con otro encontrarás Lo que yo te he dado a ti Cuando tuve tu cariño Nunca jamás Has de olvidar Lo que hice yo contigo Nunca jamás Has de olvidar Que fui tu único cariño No me digas que te vas No me digas que te vas Porque no creo Que con otro encontrarás Lo que yo te he dado a ti Cuando tuve tu cariño Cuando tuve tu cariño No quiero ya saber de ti Olvídate tuya de mí No quiero ya saber de ti Olvídate que yo existí Después que me hiciste sufrir Tú quieres ya volver a mí Después que me hiciste llorar Tú quieres que te vuelva a amar No quiero ya saber de ti Olvídate de mi querer No quiero ya saber de ti Olvídate que fui tu mujer Después de que te vi mi amor, heriste a mi corazón Haciéndome a mí creer, que mío era tu querer No quiero nada contigo, no quiero nada contigo No quiero nada contigo, porque no quiero saber de ti No quiero nada contigo, no quiero nada contigo No quiero nada contigo, porque no quiero vivir sin ti No quiero nada contigo, no quiero nada contigo No quiero nada contigo, porque no quiero saber de ti No quiero nada contigo, no quiero nada contigo No quiero nada contigo, porque no quiero saber de ti No quiero nada contigo, no quiero nada contigo No quiero nada contigo, porque no quiero vivir sin ti No quiero nada contigo, porque no quiero nada contigo Me gusta mirar en tus ojos, que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar en tu boca, hecha para sonreír. Me gusta mirar en tu pelo, cuando te lo enreda el viento. Me gusta sentir tus manos, y tu aliento. Me gusta escuchar tu voz, y su acento. Y las palabras que son, oídos de tus pensamientos. Me gusta cuando me dices, que estás tan enamorado. Que tus mejores momentos, son cuando estás a mi lado. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir, lo que no puedo explicar? Solo diciendo, que te quiero, y no comprendo. ¿Cómo he podido vivir sin ti, hasta este momento? Me gusta sentir tus pasos, cuando te estoy esperando. Me gusta sentir que un beso, puede dejarnos semblando. Me gusta saber en qué piensas, y qué sueñas. Todo lo tuyo me gusta, nada es más, y nada es menos. Desde que estás en mi vida, todo me parece bueno. Y me gusta imaginarme, cómo va a ser ese día. En que al fin pueda sentirme, toda tu día, vida, vida. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir, lo que no puedo explicar? Solo diciendo, que te quiero, y no comprendo. Ay, cómo he podido vivir sin ti, cómo he podido vivir sin ti. Cómo he podido vivir sin ti, ahí está este momento. ¿Cómo he podido vivir sin ti, cómo he podido vivir sin ti, cómo he podido vivir sin ti, ahí está este momento. Antes del amor, un beso, luego del amor, la soledad. Quisiera detener el tiempo, y luego del amor, amarte más. Quisiera acariciar tu cuerpo, quisiera respirar contigo al mismo tiempo. Y a medida que nos vayamos conociendo, descubrir que un gran cariño está naciendo. Es mentira que quiere alguien más. Solo tú me haces sentir así. En tus manos, en tus manos, un juguete soy, pero soy tan feliz. Quisiera retener tu aliento, y saber que sientes lo mismo que yo siento. Quisiera despertar sabiendo, que en mis brazos estarás el día entero. En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, un juguete soy, pero soy tan feliz. Antes del amor, un beso, luego del amor, la soledad. Quisiera detener el tiempo, y luego del amor, y luego del amor, amarte de nuevo. Quisiera ir a của los brazos. La England es del amor, es del amor, es del amor. Abre todo el amor, eres de翻apa para las las costumbas. Ya sé, pues Canada el amor, es intención, cruzca. Las formas, aplanar las empiezas, увijerar te Addres. Abre todo el cielo,'RE de la vuelta. Cuidós y te UK HERO, en con tanta necesidad. Que no le cuentas que no estás callado es porque en mí piensas Que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas Que no le cuentas que si llegas tarde tienes que dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío que tú te perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas a hacer lo que paces Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas que encerrar la puerta quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abrazan sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde tienes que dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que no es tu dueña ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo Dile que eres mío que tú te perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas a hacer lo que pase Dile que eres mío que tú te perteneces a mi corazón A que no le cuentas que ya no soportas tener que dejarme Dile que eres mío que tú te perteneces a mi corazón A que no le cuentas que ya no es tu amor A que no le cuentas a que no te animas a hacer lo que pase Dile que eres mío que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Me conformo mi amor con ver y te sonreír Y con verte pasar nada más junto a mí Me conformo mi amor con saber que a mi lado Fuiste tú muy feliz aunque hoy te olvides de mí Así es la vida Como tiene un principio y hoy te olvides de mí Mas yo quería que a mi lado fueras más feliz Pero me conformo mi amor con saber que fuiste mío Y que eres en mi vida todavía el más querido Me conformo mi amor con saber que a mi lado Fuiste tú muy feliz aunque hoy te olvides de mí Así es la vida Como tiene un principio y un fin Más yo quería que a mi lado fueras más feliz Pero me conformo mi amor con saber que fuiste mío Y que eres en mi vida todavía el más querido 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 Cuánta soledad hay en tus ojos mi amor Aunque me sonríes puedo ver y tu dolor Dime que me ocultas bajo este disfraz Y que eres un hombre feliz Dímelo Me siento en tus brazos inundada de honor Cuando me acaricias vas pidiendo perdón No soy un tarrón de porcelana mi amor ¿Qué te pasa? Dime vos Si te has vuelto a enamorar Dímelo Si me vas a abandonar Dímelo Si no te atreves a hablar Dímelo Te prometo no llorar jamás Eras leña fuego y agua eras amor Éramos pasión y no costumbre tuyo ¿Dónde está la rabia de tus besos de ayer? ¿Dónde está? Dímelo Si te has vuelto a enamorar Dímelo Si me vas a abandonar Dímelo Si no te atreves a hablar Dímelo Te prometo no llorar jamás Si te has vuelto a enamorar Dímelo Dímelo Si me vas a abandonar Dímelo Si no te atreves a hablar Dímelo Te prometo no llorar jamás Dímelo 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 Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño No me tengas piedad, compasión y temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partí recantureando mi poema más triste Te diré a todo el mundo lo que tú me hiciste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano Y ahí moriré Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano Y ahí moriré Y ahí moriré Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano Y ahí moriré 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 Llegó lo que nunca pensé, que después de querer con locura ya nada quedó. Ya me voy para nunca volver, buscaremos olvido en la ausencia sin vernos jamás. Pero no, es perder un amor, y es terrible que llegue de golpe la desilusión. Y después lloraremos los dos, porque siempre así pasa, cuando no hay remedio tener que llorar, hay que tener que llorar. ¡Suscríbete al canal! Y después lloraremos los dos, porque siempre así pasa, cuando no hay remedio tener que llorar, hay que tener que llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!